hola amigos como están hoy les voy a presentar el vídeo análisis de mi pelea fue como muchos saben fue una pelea controversial porque porque gané el bonus a la mejor pelea de la noche pero hubo algunas críticas más que nada del lado italiano que decía que damiani ganó mi pelea que yo la había perdido vamos a hacer un análisis para que quede bien claro porque yo gané la pelea y cuál fue cuál fue lo cual fueron los puntos fuertes que hicieron que yo me llevé la victoria y que yo me y que me llevara a la pelea de la noche está bien porque consiguieron que gané la pelea yo considero que gané la pelea por el simple hecho de la pelea fue en strike en el primer o segundo round fue casi 100% 90% striking conecté más golpes mucho más contundente mucho más contundente a damiani lo dejé sentido tres o cuatro veces ya les voy a marcar cuál es el tipo de una fortaleza enorme porque la verdad que fueron golpes clarísimos estuve por no quedarlo en varios intentos y es tuvo una gran capacidad de recuperación y resolución porque supo resolver bien esas situaciones pero fue totalmente dominante yo fui totalmente dominante fui totalmente dominante en la en el striking y él cuando intentó llevar al piso fueron intentos de derribo pero si vos intentas derribar pero no encontrás posición ni posición de dominio ni posición de golpeo es lo mismo que nada porque está bien pudiste haber hecho un derribo pudiste llevar un tipo al piso pero después necesitas una transición que que vos tengas una posición dominante que vos puedas amasar al tipo o buscar el un and pound pero las veces que me intento derribar yo me paré seguida y me pude defender entonces para mí es algo nulo entonces vos ves yo estoy buscando los ojos los jueces están viendo que yo estoy buscando la pelea constantemente que estoy yendo a ganar y vos en el intento de sobrevivir al extra y solucionar un buscas el derribo pero el tipo te defiende está bien fue un intento pero no consiste absolutamente nada y ahora lo que vamos a hacer es no solamente que se le esté diciendo esto sino que ahora se lo voy a mostrar también para que no te quede ninguna duda nadie más picante el condado perro bueno la primera parte cómo íbamos a empezar la pelea iba a ser manteniendo la distancia está bien manteniendo la distancia para después en con poder encontrar los golpes más claros manteniendo la distancia con el shop con el recto con el 12 con las patadas frontales mantenerlo mantenerlo lejos porque una de las posibilidades que nosotros analizamos era que damiani quiera salir a luchar desde el primer rango está bien entonces era mantenerlo lejos con golpes frontales y con golpes rectos ahí el 1-2 ese 1-2 lo estuvimos practicando con el enano en la bolsa toda la preparación 1-2 lo tuvimos cierto algo también muy importante que estuvimos practicando y porque es algo que siempre puntúan mucho los jueces es control de octágono es ganar siempre la mitad del octágono porque el que gana la mitad del octágono es el que estaba el que va dominando la pelea entonces siempre en el medio si el tipo viene avasallante y quiere atacarte es salir para los costados lateralizar y volver al medio nunca espalda contra la reja porque si vos te pones espalda contra la reja tener riesgo que te atrapen más fácil y tener riesgo de que conecten más fácil también porque no tenés lugar para desplazarte entonces te acorralan entonces antes de llegar a la espalda contra la reja circular hacia los lados y volver a ganar el medio siempre siempre es importante después después de cada después de cada combinación cada cedilla de golpe es no quedarse en el medio sino hacer un paso atrás o sacar la cabeza amor de un lado muerte al otro porque si vos pegas va a venir un vuelto entonces tenés que estar ágil para poder salir de los laterales o para poder esquivar a ver no hay baja hago hago le tiro una derecha y yo como esquiva canelo viste que canelo esquiva así hacia los lados pero pum y sacó la cara siempre pego y salgo pego y salgo siempre cuando tenés un tipo más corto que vos es es clave en el striker meter los zapper los zapper por adentro porque es un es un chavo más bajo entonces el upper cuando el loco viene entra fácil entra seguro uno abajo abajo body shot llenando los huecos siempre arriba pegando abajo pegando las piernas no solamente todos los golpes en la cabeza low kick de vuelta siempre sacando la cabeza pegando y saliendo constantemente pero abajo arriba de vuelta sacando la cabeza y volviendo ya iban tres minutos de pelea y fernández decía esta va a ser la pelea de la noche siempre ganando eso es lo que le digo siempre ganando el medio ahora soy yo que lo presiona y lo pone contra la reja al medio para adelante yo no entiendo como como estos tipos pensaron que me iban a ganar la pelea fue completamente dominante yo todo el tiempo en la mitad del octagonal yendo hacia adelante repartiendo golpes low kick pegando abajo pegando en el cuerpo pegando arriba de vuelta saliendo no me tocaban vuelvo volviendo de vuelta al centro cuando termina el primer round el primer round claramente dominio absoluto mío es más si acá lo van a poner ahora van a aparecer el número la cantidad de golpes que le manda en la cabeza en el cuerpo y en las piernas volumen de golpe tanto como le dije en la cabeza en el cuerpo en las piernas dominio el centro de octágono también ningún tipo muy fuerte muy duro yo estuvo yo estaba rápido porque yo pegaba y salía no me conseguía tocar solamente hubo una mano que encima no la identificó cuál es qué mano fue que me cortó en el primer round pero después de eso no 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 hubo más nada en todas las combinaciones que yo pegaba salía y lo dejaba fuera a distancia dominio del centro de octágono un round claramente mío acá lo que te digo pegar abajo salir sacar la cabeza volver a entrar siempre no quedarse sino entrar y volver a salir ahora mira fue un paso atrás viene a pero en el medio de la jeta no sé cómo no cayó el hijo de puta durísimo en el medio de la pera se lo pegué acá lo vas a ver claramente los golpes low kick 5 también y 4 todos los golpes en el medio body shot 21 también y 5 todos golpes en la cabeza 38 también y 26 siempre ganando el medio front kick ya manteniendo distancia buscando el hueco siempre en medio hay algo que empezó a ser muy bien era patearme la pierna en el segundo ahí empecé a sentir siempre que el chabón venía y me ponía presión volvía a ganar el centro salía así un paso atrás volvía en él ahora cuando me vuelve a patear la pierna que yo la sentía le pego abajo y ahí lo recontra siente y le miento le meto un nivel kick en el medio y ahí estuvo bien porque estuvo pinchado sintió el boy shot sintió el nivel kick y me fue a clinchear estuvo muy vivo pero ya estaba pinchado estaba pinchado y lo resolvió re bien total dominio mío centro de octágono de vuelta p1 lo sintió ahí mira hijo de puta el giro de codo fue hermoso fue un error mío de que yo meto la meto la derecha y cuando meto la derecha entro con el tronco abrazarlo y ahí le di el espacio pero yo sé que si hubiese tenido un paso más atrás en vez de tirar esa derecha y querer abrazarlo era peter esa derecha y volver a meter un upper o un cross o volver a meter otra derecha o 112 y ahí la tenía terminada ahí y después en el giro de codo yo hago la cinta y en el giro de codo le pego en el cuello lo engancho acá no lo engancho de lleno en la pera si lo hubiese enganchado de lleno en la pera todavía le están soplando el culo para levantarlo 1 2 sacó la cabeza pero vuelta ahí la brazo lo empujó finto tomá en el cuello y de vuelta vez que dio la derecha y entro demasiado con el tronco ahí lo tenías en ahí lo tenía sentido y lo resolvió muy bien ya está resentido y tomó la grima y salgo no tiene no me busca el derribo o sigo sigo repartiendo despego con la derecha y entro a abrazarlo esa fue la cagada mía en esa me tendría que quedaba un pasito atrás y seguir cajoteándole porque esa era mi oportunidad para no quiero la oportunidad más clara de la pelea que tuve para no quiero y la resolvió muy bien de vuelta de vuelta al medio 1 2 el upper ese upper clarísimo hijo de puta mirá de vuelta body shot entré con el codo intento derribo ahí tuvo un derribo en el final cerrando el round capaz que por eso por eso habrá sentido no sé pero el segundo round fue mejor que el primero inclusive porque tuve dos oportunidades muy claras de noquearlo tres contando con el body shot con el con el hook el body shot yo le digo al hook al hígado un segundo round muy muy superior a él él sobrevivió al segundo round que fue las veces que estuvo sentido que estuvo que estuvo que estuvo que estuve al borde de noquearlo él lo resolvió muy bien lo tengo que felicitar porque me fue a buscar a las piernas me fue a esgrimar tuvo recursos para poder sobrevivir pero fue un totalmente dominio mío el primer tanto el primero y el segundo round ustedes lo pueden ver ahora no no donde estoy mostrando nada que no que no 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 entiendan ustedes entonces pero bueno es cuestión de fanatismo yo entiendo que obviamente que la gente va a tirar para el lado de él pero es una cuestión de que no es que la pelea estuvo muy pareja la pelea fue claramente mía de vuelta ahí fue a lucharme fue a lucharme todo el tercer round de vuelta busca el derribo sigue sin posición buscó el derribo estoy sentado contra la reja no encontró posición ninguna tampoco está golpeando volví a pararme de vuelta al medio no consiguió nada me paré me defendí volví a atacar volví a ganar el centro del octágono ya el tercero ya estaba cansado Martínez está como loco y el segundo round fue un tercer round bastante agarrado y quiso llevar la lucha al piso pero bueno no pudo pelear pelea terminada un tercer round donde él buscó llevar la pelea del piso no lo consiguió por ahí si tuvo posiciones más favorables en el tema del ataque pero en cuanto a la lucha pero sin conseguir posición sin conseguir golpeo la pelea sigue llegándola yo en el medio del octágono este último round se pudo haber dado para cualquiera de los dos si quiere que sea bueno lo pudo haber llegado ganar pero sin posiciones claras mira acá hay por ejemplo esta estadística que hacen en el final yo tengo 132 golpes el 114 golpes de poder 103 el 79 derribos el tubo 7 aunque yo no lo busqué derribar aunque no consiguió ninguna posición en los derribos que él hizo y su misión es ninguna no sé cómo pensaron que la había ganado el chabón no entiendo no sé qué pelea vivieron es como su público digo loco o sea sé crítico chabón sé crítico de tener autocrítica dicen que fue un robo de dónde vieron un robo si la gané claramente la pelea el primero o segundo round fui avasallante el tercer round fue un round más peleado pero no sé en dónde se vieron ganadores no lo entiendo porque se aclaró el chabón se miraba ya se gesticula todo se dio reganador y los pibes están como loco como si la nativo la pelea porque festeja tanto de 100 un momento hermoso ese decisión no tanto trabajo guacho salió de dura que fue de la preparación para mí fue durísima todos los que me siguen las historias me habrán visto todo el todo el campamento con los ojos morados cortados fue el camp más duro que tuve de toda mi carrera porque nada entrenar con todos estos rusos chechenos de gastan son tipos recontra súper picantes y los entrenamientos son peleas son peleas literal porque son hacemos tres rounds de cinco minutos pero esa en el octágono y es al cien por ciento como si fuese una pelea y tener el tiempo como una surdín y mago poder estar poder estar entrando con él con él la verdad que tuvo un campamento de la concha de la madre la estrategia la hicimos toda el pie de la letra metí varios golpes a per body shot uno todo lo que me todo lo que tuvimos entrenando y practicando lo hice las defensas de río que sabía que iba a intentar fue fue perfecto fue perfecto y la verdad que me siento me siento muy feliz me siento muy feliz por esta victoria y sé que algo muy bueno va a venir después de esto así que nada contento bueno amigos muchas gracias por todo estamos acá en la plata me vine a ver la familia pasar año nuevo navidad muy bien hasta el 25 de enero después vuelvo a francia de vuelta agradecerles nuevamente espero que les haya gustado no te olvides suscribirte al canal dale me gusta y compartirlo me ayudas muchísimo esto lo que estoy haciendo estoy haciendo un buen contenido para todos ustedes nos vemos rotundo es y todo 8